Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Lungsol y este es nuestro pa... Y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Lo prometido es deuda, más vale tarde que nunca. Habíamos hecho de tradición hacer un video de 50 algo. Empezamos haciendo 50 cosas del TID, luego 50 cosas de nosotros, luego 50 libros del TID. Nos tardamos mucho porque nosotros queríamos hacer 50 personas con TID, pero pensamos que iba a ser muy tardado y lo fue. Vamos a hablar de casos famosos, algunos no tan famosos y algunos olvidados. Estuvimos sacando varios de la lista porque elegimos casos que tengan papers, documentales, películas, libros, biografías, autobiografías o escritos dedicados a tales casos para que ustedes mismos puedan buscar información. Tenemos un guión bastante largo, como de 40 páginas. Luego yo creo que nos vamos a centrar muy cortito y después vamos a hacer shorts y videos ahí en TikTok. Porque si no, sería eterno. Y es muy gracioso porque como buscamos personas que tuvieran documentación, ahí nos tienen ahí leyendo toda la documentación. Vamos a tratar de ir en orden cronológico, así que nuestro primer caso es una corrección del video de 50 cosas. Habíamos dicho que el primer caso documentado fue en 1700, así que nos vamos a ir. El caso más antiguo se puede diagnosticar retrospectivamente como TID es el caso de Jenny Ferry, una monja dominica de 25 años que documentó su propio proceso de exorcismo en Mons, Francia, entre 1584 y 1585. El caso fue republicado en francés en 1800 por un colega de Pierre Janet. Varias partes de ella, la mayoría eran como demonios tratando de seducirla con placeres, como comer dulces a sus cuatro años. También la protegían del dolor y del maltrato a manos de su padre, que duró de los cuatro a los doce años. Pero no todo eran percibidos como demonios. También tenía una identidad ayudante interno, la consideraba como la figura de María Magdalena. Fue esta identidad la que apoyó en su recuperación. Dolores de cabeza, pseudo convulsiones, partes infantes también. Problemas para dormir, depresión, mutismo, amnesia, pérdida repentina de habilidades, pérdida repentina de conocimiento que tenía. Pensaban que era diabólico porque pues su diablo quiere que se te olviden las cosas de la Biblia. Los exorcismos fueron una combinación entre el maltrato de los exorcistas y el cuidado de sus compañeras monjas. Se consideró curada cuando estos episodios disminuyeron y regresó su fortaleza espiritual. Y en caso de que haga falta mencionarlo, es muy necesario mencionarlo. De todas maneras, que los exorcismos no se consideran actualmente un tratamiento, e incluso se pueden considerar como una forma de abuso. El siguiente caso es el que habíamos dicho, que fue durante la Revolución Francesa, mientras los aristócratas franceses huyeron hacia Stuttgart en Alemania para escapar de la masacre. Seguramente han escuchado de una mujer alemana que de pronto hablaba francés, pues es este caso. Una mujer alemana de 20 años que vivía precisamente aquí en Stuttgart, después de una enfermedad que la había dejado postrada, empezó a hablar francés y actuar como si ella fuera una de los aristócratas que estaban llegando a la ciudad. Ella era más extrovertida, más vivaz que la anterior. Este es un patrón que se ha visto mucho que la identidad que solía estar siempre, es como más depresiva, más melancólica, y hay una identidad que es como que más vivaz, más enérgica y o más agresiva. También tenía experimentaciones somáticas, eran convulsismos, paroxismos. Caroline, la mujer francesa, al final de su tratamiento de hecho podía predecir sus ataques y cuánto iban a durar. De hecho ustedes pueden ver el libro, es gratis, en alemán antiguo. Si el Google Translate no nos falla, también de pronto llegó a hablar con acento italiano. No estoy muy segura de si también hablaba italiano. Bueno, el método de tratamiento era basado en una antigua doctrina que estaba en ese entonces, mesmerismo, magnetismo animal. Era un concepto entre místico, científico, como que un fluido magnético que se podía manipular a través de los magnetos y los metales. El siguiente es uno de los casos más citados de los inicios de la psicología, con autores como William James. Y esto está citado en Los principios de la psicología. No despertaba una mañana después de varios intentos de despertarla. No recordaba a su familia. Su vocabulario era muy limitado. No sabía leer, no sabía escribir, le costaba trabajo caminar. Era como si no tuviera memoria de nada antes de esa mañana. Le enseñaron de nuevo que básicamente era como que volver a conectar las cosas de lo que es caminar, hablar. Pero en general su personalidad, su forma de ser mucho más vivaz y mucho más jovial que la anterior, que no despertaba. Después de cinco semanas, la anterior más melancólica regresó como si no hubiera pasado nada. Y así se fueron turnando, despertando cada una después de un sueño largo en el que es difícil de despertar. Hasta sus más o menos 35 años, cuando Mary se mudó con su sobrino. Y fueron poco a poco estas partes funcionándose. El siguiente es el caso de Anselm Byrne, que lo hemos comentado mucho. Como que dos situaciones en su vida. Al principio era un hombre joven que se quejaba siempre de dolores de cabeza asociados con depresión. A finales de sus 20's, perdió la vista y el oído por 18 días. Entonces en este tiempo decidió dejar de ser carpintero y empezó a tener como más interés en ser predicador. Este caso también fue reportado en el mismo libro, de Principios de la Psicología, igual que el caso anterior de Mary Reynolds. Pero el caso de fuga disociativa de Anselm Byrne fue ya cuando tenía 61 años, en 1887. Simplemente se despertó una mañana, fue a su banco a retirar una, lo que se consideraba en ese entonces una gran suma de dinero. Y desapareció por dos meses. Unos días después, un hombre que se hacía llamar A.J. Brown llegó a Pensilvania. Instaló una tienda miscelánea. Ahí comía y dormía y nadie del vecindario notó nada extraño. De pronto regresa a Anselm Byrne, no sabiendo qué hacía ahí, fue hasta que su sobrino llegó por él. Tres años después de este episodio, William James, que trató de ver si podía como que tratar de recuperar las memorias de Anselm Byrne, le hizo hipnosis a Anselm Byrne y solo así pudo contactar a A.J. Brown, que le explicó respecto a esos días que estaba en la tienda. Y al parecer, estas identidades nunca se pudieron integrar. El siguiente es el caso de Louis, no sería Louis. Louis Vivet nació de una madre niña, niña y prostituta en 1863. Era un niño maltratado, muy descuidado. A sus 8 años robaba para comer. A sus 17 años trabajando en un viñedo, una víbora se le enredó en el brazo. Y aunque no lo mordió, sí le causó un pánico y un terror, que terminó teniendo una pseudo crisis y parálisis a partir de entonces de la cintura para abajo. Estuvo viviendo en un asilo durante la parálisis. Duró como año y medio. Cuando de pronto empezó a caminar, pero actuaba como una persona diferente. Ahora no era un hombre amable y reservado. Era más bien arrogante, confrontativo y no reconocía al personal de la cintura en donde se encontraba. Este tenía por lo menos 3 identidades. Hay autores que dicen que tenía 10, pero por lo menos eran 3. Fue de los casos más famosos y citados de la histeria masculina. El siguiente caso, ya lo hemos comentado, es el caso de Anna O. Bueno, Anna O es el seudónimo, es Berta Pappenheim. Es la paciente de Breuer que conceptualizó la cura de hablar. Es decir, lo que conocemos ahora como terapia. Es la paciente cero del psicoanálisis. Nótese que no era paciente de Freud, era paciente de Breuer. En extremo inteligente, activista feminista, activista judía. A lo largo de su historia ha sido diagnosticada de un montón de cosas. En sus tiempos fue de histeria. Tenemos un video al respecto de la histeria femenina. Cuando se fue abandonado el término de histeria, se le clasificó como esquizofrénica. Más adelante ya se le puede reconocer que tenía teide. Presentaba ansiedad, disociación, alucinaciones, pérdida de habilidades repentinas. Y en ese momento, a sus 21 años de edad, sabía, era poliglota. Sabía hablar alemán, inglés, francés, italiano y entendía el hebreo. Pero estos ataques le hacían de pronto perder el conocimiento y hablar solo un idioma a la vez. Aunque siempre entendía el alemán, también tenía trastornos alimenticios, parálisis, que solía ser de un solo lado. Alteraciones visuales, dolores severos, amnesia en estados alternos principalmente. Una viviendo en el presente y otra viviendo 365 días en el pasado. Es decir, vivía el mismo día, pero del año anterior. Y empezó a mejorar cuando Breuer le invitaba a hablar de sus fantasías en formas de cuentos de hadas. Fantasías en las que parecía vivir. Pero el tratamiento era intensivo y muy íntimo. Posiblemente también hubo abuso ahí de parte de Breuer. Pasaba dos horas diarias con ella durante dos años. Y fue hasta que ella presentó un embarazo histérico o psicológico. Y mencionó en algún momento que era el hijo de Breuer. Por lo que Breuer salió corriendo, dicen, para no volver. Y Anao empeoró por el abandono de su terapeuta. Ya después, ella encontró su fuerza en movimientos sociales y activismo. Fue fundadora de instituciones, escuelas, casas, hogar. También fue autora, traductora, tremenda. El siguiente es un caso muy citado. Que es el de Christine Buchamp. Clara Norton Flower. No está ahí, pero está acá. Está mejorando mucho mi memoria. Eso me hace muy feliz. Morton Prince. No lo tengo ahí. Bueno, Christine Buchamp. De nuevo en infancia fea. Su padre era violento. Su madre no la quería. Su hermanito falleció cuando ella tenía 7 años. Su madre falleció cuando ella tenía 13. Otro hermanito falleció. Pero este hermanito era bebé. Falleció en sus brazos. Sintió que fue culpa suya. Huyó de su casa a los 16 años. Desde niña sufría un montón de problemas físicos. Dolores de cabeza. Insomnio, fatiga. El caso empieza cuando a sus 23 años trabajaba de enfermera en una casa y hospital para niños. Y era estudiante de universidad. Donde se le conocía como brillante. Pero había estado sufriendo mucha más debilidad. Cambios de ánimo y personalidad. Y es el primer caso descrito del que se conoce. De la longitud de un libro o novela. Son como 600 páginas descrito por Morton Prince. El siguiente caso es uno que hemos visto que se cita menos. Pero unos autores que lo están estudiando dicen que este caso es... Al menos tiene muchísimo más material que el caso anterior de Christine Buchamp. Que es el de Nelly Parsons-Bean. Se le conoce como BCA. Esta fue la segunda paciente múltiple de Morton Prince. Ella fue partícipe teórica de su caso. Y ella misma escribió dos autobiografías explicando... B es la identidad jovial. C es la anfitriona que llegó por ayuda. Y A es la versión... Es una versión parecida a C. Como la host. Pero mucho más enferma. No parece que se hayan integrado... No me acuerdo si fue a partir de Christine Buchamp. Me parece que sí. Y de Nelly Parsons-Bean. Que se introdujo el concepto de co-conciencia. Ella escribió una de sus biografías. Que de hecho pueden encontrar... Me parece que fácilmente... Yo decía en el Patreon. Pero no. Me parece que pueden encontrar fácilmente... La biografía de My Life as a Dissociated Personality. Ella explica que vivía en co-conciencia. Ok. Doris Fisher. El siguiente caso. Nacida en Estados Unidos. De padres alemanes en 1889. Familia muy pobre. El primer split fue a sus cuatro años. Después de que su padre violento... La azotara contra el suelo. Durante una pelea con su madre. De ahí surgieron dos altars además de Doris. Margaret y Sleeping Margaret. No era como que dormía. Simplemente no usaba otro músculo de su cuerpo. Que no sea su cara. Entonces parecía como que podía estar así. Pero estaba completamente consciente. Sleeping Margaret precisamente... Estaba co-consciente siempre. Y la que ayudó básicamente al tratamiento. Yo iba a tener algo abierto. Y no lo tengo. O sea no todo lo puse en el... Tengo parte de otra tabla. Donde tengo las fechas. Y tengo todo lo... Hice mucho trabajo. Trabajé mucho. Quiero buscar... Ah sí. En total eran cinco identidades. Luego tuvo el fallecimiento de su madre. En el que salió que Doris más enferma. Todavía más enferma. Y el terapeuta... Es curioso porque no era un psicólogo común. Era un parapsicólogo llamado Walker Franklin Prince. No relacionado al Morton Prince anterior. Es decir parapsicólogo de parapsicología. Cosas esotéricas. Sí hay eso. Sí, sí hay. Muchas personas se les hace interesante esto. Porque sí hubo un poco de exorcismos también en su caso. Hay muchas personas de hecho en esta lista que son muy creyentes. Pero al menos lo que nosotros se nos hizo interesante y queremos rescatar. Es que Walker, el parapsicólogo y su esposa adoptaron a Doris. La alejaron de estar viviendo con su padre. Este caso lo describieron muchísimo más. Son dos volúmenes. Serían en total como unas 1500 páginas. El siguiente caso es Elena de Italia. En una noche de 1926 una joven toca Chopin sin partituras. En el hospital más importante psiquiátrico en Italia. Habla perfecto francés. La llevan a dormir. Y al despertar habla perfecto italiano sin entender francés ni saber piano. Por lo menos no saber Chopin. Así eran los días de Elena a cargo de Giovanni Enrico Morselli. ¿Lo dije bien? En su momento la diagnosticó de esquizofrenia. Pero incluso Giovanni describe en sus notas que la esquizofrenia no encaja en casos como este. Donde hubo fuerte traumatización y cuyos síntomas quedan en remisión después del tratamiento. Fue una hija no deseada de padres muy abusivos y muy grandes. De más de 60 años. Padre era muy inteligente pero era muy abusivo. Una madre muy negligente, alcohólica y autoritaria. Tenía 7 hermanos. 5 de sus hermanos fallecieron a edades tempranas. Posiblemente por negligencia. Empezó a estudiar francés a la fuerza a los 5 años. Y ahí también empezó a estudiar piano. Sufría problemas gastrointestinales, hemoptisis. Era una niña muy enferma, no nada más eran expresiones somáticas. Fueron en esas visitas donde se le diagnosticó esquizofrenia. Retrospectivamente muchos autores la califican como TID. El mismo padre confesó los abusos que ella estaba recordando. Elena se recuperó bastante y se mudó lejos de su padre. Lamentablemente falleció por una infección renal un año después de ser dada de alta. Pero el último año de su vida lo vivió feliz. El siguiente caso es de una joven todavía más humilde. No estamos muy seguros de su nombre real. El caso lo ponen como la señora X. También su caso inicia a los 21 años, igual que el caso anterior. Refiere a una infancia de manifestaciones histéricas y neuróticas. Estamos hablando de desmayos, convulsiones psicógenas, sonambulismo, autolesiones, cambio de humor drástico, síntomas conversivos, parálisis, anestesias, amnesias. Es más, podemos decir, este fue el primer switch en cámara, el primer switch en la cámara del que se sabe. Hay un filme mudo que de hecho ustedes lo pueden encontrar. Tal vez nosotros también subamos aquí con una traducción. Denme manita arriba si quieren la traducción. Es un filme mudo que tiene como que un texto escroelinto, chafita hermoso. Por lo menos tres identidades no pueden hablar. Tiene una identidad masculina que no solo no puede hablar, sino que tampoco puede escribir. Una de ellas sí escribe. Y también tiene un alter que es como un bebé. Al parecer Hattie, aunque sí tiene amnesia de los demás, sí tiene conocimiento de los demás y otras identidades. No nada más tiene las que salen en cámara porque también se ve, o sea, en la descripción del caso también hay otras identidades que ella comenta. 15 años después se les puede ver feliz con un montón de hijos. Imaginamos que fue bien. El siguiente caso seguramente ya lo conocen por las tres caras de Eva. Su historia es mucho más compleja y más triste. No eran tres caras, eran 21 identidades, 22 con la última. Lo que se nos hace más curioso respecto a su caso y del por qué fueron, por ejemplo, las primeras tres, fue porque iban de tres en tres. En un mismo momento solo habían tres identidades y luego otras tres y luego otras tres. Aunque no fue maltratada en su infancia, al menos de lo que vamos identificando, no hemos terminado de leer libros porque son como cinco o seis libros. Tuvo muchas experiencias relacionadas con la muerte desde muy chiquita. En uno vio a un hombre, está feo, a un hombre cortado a la mitad por una sierra. En otro vio a un hombre ahogado. Luego fue ver a su madre con una cortada, pues sí seria, una cortada muy escandalosa. No falleció su madre, pero pues la niña pues estando muy chiquita después de haber visto estas cosas, pues obviamente se espantó. La muerte de un primo muy joven, también el fallecimiento de su abuela, trauma no fue tanto del fallecimiento de la abuela, sino que la madre, ya con estas experiencias horribles de la muerte, obligara a Chris a besar a su abuela en el féretro. Sí tuvo una infancia difícil también, mucho celos respecto a sus hermanitas gemelas. Y ya más grande también tuvo muchos problemas con los hombres que abusaban de ella de muchas formas, incluyendo a sus psiquiatras. Lo más importante que queremos rescatar es que el libro y la película de las tres caras de Eva fueron una parte muy pequeña y manipulada de su historia. Su psiquiatra abusó de Chris Costner Sizemore de todas las formas y de los peores abusos que hizo. Además de solo pagarle tres dólares por los derechos de toda su vida, se las arregló para que accedieran a realizarle un aborto. Y además sin su consentimiento, ni de su esposo, ni de ella obviamente, le hicieron una histerectomía como esterilización porque estaba mal en la cabeza. Como nota, la histerectomía que es remover el útero, no está indicado para evitar embarazos, para eso es la ligadura de trompas. Ante el fallecimiento del psiquiatra, Chris todavía decía sentirse controlada por su psiquiatra. La buena noticia es que pudo integrarse, por eso es la última, es la número 22. Además pudo pintar, también era artista, pudo disfrutar a sus nietos, así que el final de su vida fue feliz y fue pleno. También luchó una batalla legal por recuperar los derechos de su vida y de contar su vida, de contar su historia. Una mala noticia, y es que nosotros al buscar un poquito más de información, es que muy recientemente su psiquiatra posterior tuvo un psiquiatra ese feo. Luego con el psiquiatra con el que logró integrarse, fue arrestado hace un año, en el 2020-21, por posesión de material infantil ilegal. La buena noticia es que Chris ya no está, ya no está para saberlo. Vamos a hacer un video de ella, porque la verdad la historia es muy larga, como que me siento mal, me siento culpable de vayan a ver las tres caras de Eva. No, 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 lean sus libros. Ya teniendo el derecho de escribir y no que esté su psiquiatra ahí diciendo ponme a mí como una gran persona. Ok, Sybil, Shirley Mason. Sí, sí, tiene Tide. Se ha escrito mucho respecto a Sybil. Tenemos un video de ella, han habido muchos pleitos alrededor de su caso, estamos juntando mucha info. Es la mujer de las 16 identidades, tuvo una madre muy abusiva que la torturaba de muchas formas. Un libro oficial, dos películas, dos libros de conocidos suyos, un libro infame que dice que Sybil era un fraude y otros un montón de artículos. Fíjense que es muy similar al caso anterior. Cornelia Vuelvo, la psiquiatra de Sybil, sí fue también abusiva y yo supongo que no tanto. Pero de cierta forma también fue una figura materna de Shirley. Haciendo el resumen de por qué se dice que no tiene Tide. En primer lugar, negó que tenía Tide. Eso no es nuevo, eso no es noticia. Hay muchas personas con trastornos niegan que lo tienen. Como por ejemplo los trastornos de conducta alimentaria, trauma complejo, estrés postraumático, abuso de sustancias, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos. En el Tide y estos otros trastornos es parte del trastorno negar que lo tienes. Tenemos un artículo en nuestro blog, porque sí, sí dijo en un momento, no, la verdad es que yo estoy bien. Y ahí explica inmediatamente por qué lo dijo. Esto no es nuevo. Segundo, la presionaba a que hiciera Switch. Esto sí es verdad. Fue parte de un abuso terapéutico, no saber manejarlo y Wilbur era un personaje raro y muy egocéntrico. Un terapeuta, ok, sí debe confrontar al paciente, pero pues no dirigir la narrativa como parecía querer hacer la doctora Wilbur. Tercer lugar, este es el más absurdo, que según esto tenía anemia perniciosa. Es un tipo de anemia genético. Es absurdo porque no causa los mismos síntomas, no hay registro de que haya tenido anemia perniciosa, no se remite como sugiere el libro que dice que tiene anemia perniciosa. Los síntomas existen, síntomas de Shirley, de blackouts, disociación, amnesia, trauma, estaban desde que Shirley era niña. La anemia perniciosa suele dar cuando eres adulto. El cuarto son prácticamente ad hominems. Por ejemplo, decir que como la psiquiatra era mala, era muy egocéntrica, no le aceptaban que ella publicara su caso como en los otros en revistas psicológicas. Es que se me está cayendo la cámara. Por ejemplo, el caso anterior es como si dijéramos que como el psiquiatra era malvado, era egocéntrico y era abusivo, por lo tanto, Chris Costner no tenía TID. No es tan así. Es más, la persona que dice que Shirley no tiene TID, ella misma confirma que los familiares que la conocen sí confirmaban los síntomas que usualmente se asocian al TID. Sí es cierto de que estas tres mujeres relacionadas, o sea, Shirley, Cornelia y la escritora, allá me acordé lo que estaba diciendo hace rato. Estoy alargando mucho esto. Es que quiero hablar del tema, pero es muy largo. Si quieren saber para cuando ya publiquemos los videos, porque van a ser muchos relacionados al caso de Sibyl y todo este desmadre, suscríbanse, activen la campanita, porque tenemos mucho de que hablar del tema. Vamos al siguiente. Ok, el caso de Jonah. Era un joven afroamericano militar de 27 años que solía despertarse en lugares desconocidos como la prisión y el hospital. Qué raro hable. Este fue sujeto de un interesante estudio que se llama un estudio objetivo realizado por varios especialistas, incluyendo la doctora Wilbur, pero no nada más ella, por en caso de que quieran hacer el mismo ad hominem con Jonah. El subtítulo del estudio dice, son cuatro cabezas mejores que una. En 1972 se encontraron diferencias consistentes a través de pruebas clínicas, psicofisiológicas y neurofisiológicas. Pocas diferencias en inteligencia. Si creen que una persona requiere tener una alta inteligencia para tener TID, este es un ejemplo de que no. Al parecer, sus pruebas de inteligencia estaban por debajo del promedio. Todas las identidades. Era como que lo que menos se diferenciaban. Diferencias, por ejemplo, como la actividad electrodérmica o galvánica muestra las emociones relacionadas a las palabras. Se encontró que los alters secundarios respondían fuertemente a sus palabras y poco a las de los demás alters. En ectoencefalograma, por ejemplo, se notó que Jonah y Sammy tenían un bloqueo alfa donde King John y Usofa no lo tenían. En memoria se encontró que los alters secundarios tienen acceso a la memoria emocional de Jonah, pero no así entre ellos. Otra diferencia es la hipoalgesia de Usofa, no he dicho los nombres, ¿verdad? Es la que surge cuando Jonah se siente en peligro. Es decir, la identidad agresiva tiene sensibilidad disminuida, probada, que también incluye que no puede percibir sabores. Su tratamiento no duró mucho. Se les propuso fusionarse, pero no accedían. Se les propuso hacer como un tipo de confederación y trabajar en equipo, llamada Husky, que son sus iniciales. Y parecía que sí estaban coordinándose, parecía que sí funcionaban como uno. Estaban mucho más enfermos. Ellos concluyen que los resultados no pueden ser fácilmente fingidos. Y el TID es una entidad clínica válida. Y es posible que, al menos en su caso, cuatro cabezas sí funcionen mejor que una. Esta la conocíamos, pero no sabíamos que tenía TID hasta después de que fuimos buscando a otras personas. Silvia Fraser. No sé si lo dije, pero la cronología más o menos que manejamos es como la fecha de publicación de su caso. O de que ellos se vuelven públicos de cierta forma. Es escritora, novelista y periodista muy conocida. En 1987 publica su autobiografía que se llama My Father's House o La Casa de mi Padre. No hemos leído suficiente de Fraser, pero a ella la encontramos porque estábamos buscando la historia de otra persona que está en esta lista. Más adelantito. Vimos que ella estaba reseñando el libro que vamos a hablar más adelante. Y ella dice de que sí, vivimos cosas parecidas y escribimos lo mismo. Y tenemos el mismo trastorno. Trastorno de identidad disociativo. No encontramos muchos detalles característicos, pero encontramos una cita de Silvia Fraser en el libro de El yo atormentado o The Haunted Self. Un libro que nosotros hemos hablado mucho. Sin embargo, está esta duda conceptual que de hecho posiblemente aquí también le salga a ustedes la duda en cómo categorizar este espectro disociativo. Porque por ejemplo en el yo atormentado colocan a Silvia Fraser como solo tiene una parte disociada, que es la niña, lo colocan como disociación estructural primaria. O sea, estrés postraumático simple. Cuando bien podríamos decir que es un estrés postraumático complejo. Pero según el yo atormentado lo ponen de que al menos deben ser tres partes. Fraser en su libro habla de amnesia y disociación. No ha dicho en otro lado que nosotros hayamos leído que tiene TID excepto en esta reseña que hace de Judy Revick. También por eso nos tardamos mucho porque hay otras personas que si nos basamos en una persona que tiene una parte disociada compleja que tiene que ver con el pasado, podríamos decir que es este ID o no. Si decimos que sí, si decimos que es este ID, muchas personas entrarían en esta lista. Si decimos que no o si decimos ok, sí, pero, o sea, obviamente es un espectro. No es como que tengamos que poner una línea completamente definitoria. Nuestra forma de entenderlo es que este ID, o sea, puede haber al menos una parte disociada en algún momento de la vida. Así siempre y cuando a una parte que esté alternando el funcionamiento al menos pueda tener el control ejecutivo regularmente y que no nada más sea una parte interna y que esté suficientemente compleja para tener una propia identidad diferenciada de la otra identidad. Yo creo que tiene que haber una barrera amnésica entre las dos si es solo una. Fuera de eso, si ella dijo que tiene TID, entonces posiblemente ella lo tenga. El siguiente caso ya lo hemos hablado mucho, no nos vamos a centrar mucho en este porque tenemos un video hablando del caso, explicándoles nuestro intento de hacer su mapa de sistema porque tiene muchas partes. Son 92 identidades. Es de los libros más difíciles que hemos leído, no nada más porque emocionalmente es difícil. Muchos de los materiales relacionados a este tema son muy feos, muy difíciles. Sino porque la forma de escribir, muy compleja. Hay un personaje de cómics que nos han mencionado mucho, no lo hemos visto, pero lo conocemos por supuesto, que se llama Crazy Jane de Doom Patrol, hecho e inspirado en True Dee Chase. No lo hemos visto todavía. Olvidé decir que también tenemos una película. Bueno, en realidad era como una miniserie. Nosotros subtitulamos una como para hacerle una película. El siguiente caso es un caso un poco difícil. No hemos encontrado como un libro, pero sí hemos encontrado relatos. Juanita Maxwell, conocido por varios crímenes, entre ellos robos, robos a banco y un asesinato. Inició el caso a partir del asesinato cuando tenía unos 23 años. Tenía muchos problemas en ese entonces. No es justificación, es explicación, conste. Ya tenía un hijo, otro bebé de tres meses. Recién había tenido otro y había fallecido. Días antes del momento del asesinato, la madre de Juanita había intentado matar a Juanita. Había, creo que se había peleado con su esposo, no sé. Un montón, tenía mucho estrés y de hecho le habían dicho no vayas a trabajar, estás en mucho estrés. Ella trabajaba en un motel, una señora mayor le pidió un bolígrafo, se lo prestó y una hora después que regresó para pedírselo de vuelta, la señora se hizo tonta, dijo que no le prestó nada y le cerró la puerta. En ese entonces Juanita tiene un blackout y despierta en otra habitación con las manos ensangrentadas. Un altar que es como la protectora de Juanita. De hecho ella fue la que estaba cuando la madre la maltrataba. Ella fue la que la golpeó con una lámpara, me parece, y extranguló a la señora. Era una señora mayor. En 1981 fue encontrada como no culpable por motivos de su estado mental, parecido al caso de Billy Milligan que no vamos a incluir en esta lista. Ha encontrado no culpable, significa que en lugar de ir a la prisión van a ir como a una clínica. Pero no funcionaba este tratamiento porque básicamente la tenían pues drogada, sedada. El sistema se las arregló y se pusieron de acuerdo para demostrar que estaban mejor. Salió después de unos 7 años. En general toda su vida fue pobre. Fueron capturados por robo a banco con una escopeta, mano armada. Y en este juicio decide, no quiere la defensa de encontrada no culpable. Ella quiere asumir la culpabilidad. Además de que le combine ir a la prisión que ir al hospital. O al menos ella decía que no sentía que podía sobrevivir al hospital. Después de unos años se le dio libertad condicional de por vida. Tiene que ver a un especialista en TID. Tendría alrededor de 8 identidades. Bueno, creo que fue un final justo. Bueno, no encontramos más de qué ha sido de ella. Ok, el siguiente caso es uno de nuestros casos favoritos. Es Joan Francesca. Si es un seudónimo. Está hecha tanto del punto de vista de la paciente y de la terapeuta. Es la persona que les he contado que podía escribir... Bueno, se integró. Ya no. Ella podía escribir con manos distintas temas diferentes mientras recibía clases. No sabemos si todavía vivan. Espero que sí, porque me caen bien. En algún momento consultaron a la doctora Wilbur. Así que era más o menos por esas fechas. Que nos interesaría mucho poder contactar a las autoras para poder ofrecerles una traducción. No hay como forma de contactarlas. Si no hacer una traducción como oficial. Por lo menos si queremos intentar hacer un audiolibro traduciendo al mismo tiempo que estamos leyendo. Yo creo que esto va a ser un reto muy interesante. Una de las cosas bien bonitas de este caso. Obviamente no es algo que se pueda hacer siempre. La forma de terapia prácticamente la adoptaron. Estoy extendiendo, no debería extenderme. Si quieren saber más del caso suscríbanse para ver el video donde les explico más de esto. Ok, siguiente caso seguramente lo van a conocer. Si todo sale bien para Netflix. Muy conveniente. Bueno, no tan conveniente. Se han dado cuenta... Estoy debrayando otra vez. ¿Se han dado cuenta de que Netflix espera que la gente fallezca para poderles hacer sus películas? Se pasa. El caso tan de película que precisamente Netflix está interesado en hacerlo película o serie que posiblemente se vaya a llamar El Poeta. Una mujer de 40 años recibía llamadas y cartas amenazantes. El mismo día que se enteró que su esposa estaba en el hospital. Y en medio del pánico de que había un asesino serial suelto llamado BTK. Le informó a la policía. Días después fue secuestrada. En una noche llegó al hospital por heridas de arma blanca. Como más o menos por la espalda. Y dijo que le había atacado un hombre. Spoiler alert. Era un alter. El poeta que le escribía cartas y le decía como fueran claves. Pero en realidad eran poemas. Tal vez era un alter infantil. Por su forma de escribir. Lo curioso de este caso es que se supone que ya se había eliminado a la mujer como principal sospechoso. Porque pues casualmente ella era la única que ha estado en los lugares en donde ella dice estar. Se examinaron manuscritos de las dos personas y dijeron que definitivamente no eran la misma persona. Bueno. Un libro que se llama Little Girl Fly Away. Hemos leído algunos autores que dicen que no es TID. Porque el poeta no es una personalidad completamente formada. ¿Completamente formada en qué sentido? No sabemos porque definitivamente si era un alter que parecía como que ser un infante. Al menos no tener una identidad como muy adulta. No sabemos si se refieren a eso. De nuevo entramos en el concepto de que tanto es TID si es nada más un alter. O podríamos categorizarlo como fuga disociativa. O está entre los dos. La siguiente es de Jolie Labrie. Oradora, autora, trabajadora de conciencia sobre la existencia de sectas y defensora de los derechos de los niños. Hija de padres militares de la marina que pues criaron a sus hijos muy estrictamente y miembros de un culto militar. Su propio padre ha admitido muchas de estas cosas. Ha publicado dibujos de sus altres describiendo escenas de abusos, cosas horribles. Hace unos días recientemente todavía sigue hablando del tema. Todavía sigue pues alzando su voz para hacer conciencia de que este tipo de cosas, aunque parezcan muy descabelladas, tristemente sí existen. El siguiente es Cameron West. Cameron West estaba casado, estaba funcionando, trabajando en ventas después de que había abandonado su carrera de música para estar más cerca de su hijo que tenía como 5 años. Y después de haber pasado varias cirugías, sinusales fallidas, unos problemas de salud crónicos, empezó a tener recuerdos de abuso. Lo más bonito de este caso es su esposa, su esposa Ricky, el faro de luz. Fue el héroe de esta historia y lo documenta en su libro, creo que en español se llama Mis múltiples personalidades. Es muy difícil de encontrar, físico. Pueden ver un poco de él también en el show de Oprah. Los pocos libros que hemos visto que hablan de grupos terapéuticos de personas con TID. Sí experimentaba amnesia del pasado, pero no blackouts. Y de hecho lo había comentado de que él estaba muy en co-conciencia. En esa parte del TID él estaba mucho en negación. Fue hasta después de aceptar ser filmado y ver sus switches en cámara que aceptó que el TID era algo real y no era algo que estaba fingiendo o algo que se había inventado. Bryce Taylor o Susan Ford, sobreviviente también de abuso de ritual, sectas, control mental. No nos gusta cómo lo ponen algunas personas de que dicen es como un TID artificial. No nos gusta la palabra artificial. Para nosotros TID artificial es, por ejemplo, si actúas para una película, eso sería TID artificial. Nosotros no le llamamos TID artificial porque no es como que sea de mentiritas. Es más bien un abuso premeditado, sabiendo perfectamente que estás disociando, sabiendo perfectamente qué es lo que yo puedo hacer con ese estado de conciencia alterado. Su libro se llama Gracias por los recuerdos. Creo que por ahí hay un audiolibro con voz de Loquendo o algo así. Trata temas difíciles y también muy conflictivos como Illuminatis, Telepatía, Experimentación de la Silla, Proyecto Meca Ultra, muchos famosos, Disneyland. No nos metemos mucho con esas organizaciones y con todo eso. Lo que sí sabemos es que sí existían, y se está documentado, psiquiatras que hacen experimentos, no sé ahorita, seguramente sí, pero hacían en ese momento experimentaciones de todo tipo. Toda su familia fue víctima de eso. Lo más bonito, bueno, más bien, lo bonito de este caso, lo rescatable de este caso, es que Susan Ford se especializó en neuropsicología para tratar de enseñar la desprogramación en psicología, en el tratamiento de trauma. El siguiente es Judy Castelli. Castelli o Castelli. Artista, cantante, sobreviviente y oradora. Su primer diagnóstico fue esquizofrenia indiferenciada durante 20 años. Ya se le diagnóstico de TID ya bastante más tarde. Tiene un libro que se llama Looking Inside. Son poemas y dibujos, la verdad están muy bonitos de cómo fue aceptando estas partes. Son 44 partes de Judy. Y comenta que fue gracias a este diagnóstico que empezó a mejorar. Y hasta formó parte de la Sociedad de Estudio de Disociación y Personalidad Múltiple, como antes se conocía la organización. Ahora se llama el ISCTD de Nueva York. Trabajó como artista y enseña arte para personas con trastornos mentales. Del siguiente no sabemos mucho, pero quisimos incluirlo porque hemos escuchado bastantes buenas críticas de quienes lo han leído. Es una mujer que hizo una novela gráfica. Trigger warning. Los gráficos no son nada bonitos. Es un estilo difícil de mirar, difícil de entender también. Lo incluimos porque tal vez a algunas personas les interese saber como que más esta expresión cruda, desorganizado y visceral. Y algo de humor negro me parece. El siguiente es Robert Oxnall, altamente funcional. Ex presidente de la Asia Society. Estudioso, consultor y académico de la cultura china. Diagnosticado a TID a sus 60 años. Después de que esta funcionalidad, super funcionalidad, fuera soportada a través del alcohol. Y después se revelarán sus 11 identidades en terapia. Su libro habla mucho sobre su vida personal, problemas que tuvo con su esposa y después que conoció a otra mujer. También habla de su mundo interno que está en forma de dos castillos y un campo entre ellos. Y por cierto, hemos leído, no sé por qué, hay resúmenes en español de quienes dicen que no sufrió abuso. Casi siempre hemos visto el mismo resumen de la vida de Robert Oxnall en muchos otros lados. Como que nada más copian y pegan en muchas otras páginas que dicen que no sufrió abuso. No sé de dónde lo sacan. Sí sufrió abuso, lo explica en su libro. Ok, sí, no todas las personas con TID sufrieron un abuso deliberado. Pero en el caso de Robert sí existió. Leanse el libro. El libro se llama A Fractured Mind. Y aunque no se integraron en uno, sí se redujeron hasta tres. Que es lo que les pareció más viable y más útil. Y también participó en un documental que no sabemos cómo conseguir. Hay muchos documentales que no sabemos cómo conseguir, pero sabemos que hay. Que se llama You're Not Crazy and You're Not Alone. Pueden ver un video de un extracto del documental. La siguiente es un libro que todavía no hemos leído, pero hemos escuchado un poco. Karen Overhill, diagnosticada a sus 29 años después de una depresión severa a partir de su segundo hijo, fue hasta que un alter de 7 años le escribió una carta a su psiquiatra diciendo que quería hablar con él, pero no sabía cómo. Richard Bayer lo detalla en su libro Switching Time, del tratamiento de alrededor de 9 años. Ella también sufrió abuso, que de hecho el padre ya había sido acusado por otro niño. Entonces es como una confirmación. Y el intento de integración los puso en riesgo durante un momento. Lo que sucedió fue que una de las identidades, quien sería Holden, el protector principal, fue quien propuso cómo hacerlo y poco a poquito y uno por uno, sí se pudo lograr la integración. El siguiente es interesante. Kershaw Walker. Estamos casi a punto de terminar el libro. Jugador de fútbol americano profesional, overachiever, retraído, artista marcial, empresario y actualmente candidato político. En su memoria explica que no encuentra como la causa típica del Teide, como decimos de que no todos sufrieron abuso deliberado o un super maltrato o una negligencia severa. Sin embargo, sí fue sujeto de bullying por su sobrepeso y por su tartamudeo. También estuvo un tiempo aterrorizado por un grupo de, voy a decirle grupo de tres letras. Su libro es como de las visiones más optimistas, más bonitas que pintan Teide como algo positivo, algo que le hizo ser tan activo y overachiever. A nosotros se nos hizo así de, ah, qué bonito lo pinta, pero se nos hizo un poco raro. Hoy no estamos diciendo que no tenga Teide. Jamás diremos que alguien que dice que tiene Teide no tiene Teide. Lo que sí nos hizo pensar es que seguramente está ocultando algo. Que algo está ocultando este dude, pero no necesariamente de que esté fingiendo Teide. Y resulta, ya buscando fuera de su libro, no sé si al finales del libro lo diga, hay acusaciones de violencia doméstica de parte de Hershey Walker. Muy recientemente con esto de la pandemia, al parecer promocionó una cura milagrosa para el cobicho. Así que ya sabemos qué era lo que estaba ocultando. Paula, ¿la conocen por el documental? Mis 15 personalidades. Seguramente ya la conocen, así que no nos vamos a adentrar mucho en ello, pero sí, definitivamente la queríamos agregar a la lista. Solo agregar que según algunos comentarios, al parecer todavía a estas fechas, Paula está trabajando en un centro de trauma. Debe tener alrededor de 60 años y eso está bonito. El siguiente caso es Kim Noble, seguramente también ya la conocen. De muchos que hemos leído, es de los pocos casos que tienen cero co-conciencia. De las partes más relevantes de su vida, al menos que causaron mucho más dolor, fue la separación de su hija al momento del nacimiento y la lucha por su custodia. Actualmente su hija creo que es graduada de leyes, estaba estudiando leyes hace dos años creo, creo que ya es graduada. En su biografía expresan varias identidades de sus dificultades, por ejemplo tiene una que tiene TCA, otra identidad tiene también delirios y alucinaciones. Hicimos de hecho una reacción a un video reciente que hicieron con Bobo Anko, también de hecho creo que va a salir un video de Bobo Anko, digo aparte, fuera de la lista, por si lo quieren ver. También es artista, hay muchos artistas en esta lista. El siguiente es Olga Trujillo, también hemos hablado de ella, es de raíces puertorriqueñas y colombianas, nacida en Estados Unidos, es abogada, oradora de The Webinars, actualmente sobre TID y violencia doméstica. También ha sido una persona altamente funcional, overachiever, deportista, competitiva. Aunque sí, hablaba español de pequeña y técnicamente todavía lo sabe, sigue siendo un trigger para ella. Desde pequeña fue maltratada de muchas formas, por muchas personas. Como les hemos dicho antes, ella aboga porque se defienda también al protector pasivo, cuidador pasivo, que aunque no está haciendo deliberadamente el abuso, lo permite. Ella lo explica en su libro y también lo explica en su documental. Tiene un documental que es como la forma audiovisual de su libro. Pueden comprar más o menos por 70 dólares. Nosotros tenemos el primero o segundo, los primeros dos capítulos, son cuatro, del documental en nuestro Patreon. Sí les sugerimos que lo compren para que también apoyen. Algo muy interesante, al menos de su forma, de su manifestación del TID, es que aunque sí haya identidades que se identifican como personas, pues ella identifica la mayor parte de sus identidades como puertas o habitaciones. Al menos ella es como los visualiza y los identifica. El siguiente es Caroline Bramhall. Estoy escuchando, esto es un caso muy religioso, sí, es un caso muy religioso. Graduada de un colegio religioso, casada, trabajando y con sus dos hijos, estaba empeorando su salud mental. Fue apoyada por un grupo religioso, actualmente tiene un grupo religioso, una organización religiosa que se dedica a enseñarle a las iglesias cristianas cómo tratar a las personas con trauma. Tuvo trauma espiritual, algo que se le conoce como abuso de ritual satánico. Tiene varios libros, el de su biografía se llama Amaya Good Girl Jet, que se traduce como ya soy una niña buena. Dice en algún momento que fueron alrededor de 109 partes, y al parecer ya integradas. Pueden encontrar videos recientes de ella, y en general parece una persona como bastante elocuente, así que obviamente la inclimos. El siguiente caso nos parece una persona todavía más elocuente. Hay muchos sobrevivientes de abusos organizados aquí. También sobreviviente de abuso organizado. Tiene varios libros, podcast y videos, imparte webinars, cursos. No son especialistas, pero ellos como que ofrecen más bien consultoría en base a la experiencia personal. Tiene tres libros o cuatro libros. El que sí terminamos, que la verdad nos gustó mucho, a pesar de las escenas muy horribles, es un poco triggering, pero bueno, muchos. Tiene unas palabras que consideramos muy sonadoras, que se llama Recovery is my best revenge, que es la recuperación es mi mejor venganza. Nosotros sentimos que es de los libros que mejor retratan la experiencia interna. Fuera de los alters, fuera de los switches y todo eso, la experiencia interna del trauma, la verdad lo retrata bastante bien, muy elocuente, muy bien explicado. Melanie Goodwin y Catherine Livingstone las ponemos juntas, porque ambas son voluntarias, entrenadoras y cofundadoras de First Person Plural del Reino Unido, que es una organización que trabaja específicamente en favor a las personas con trastornos disociativos complejos, como el TID y el OTD. Tristemente solo para Reino Unido, pero es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando la gente se organiza, es algo que a nosotros nos falta saber hacer. Bueno, ambas mujeres tienen TID y llevan más de 20 años trabajando con otros profesionales. Ellas no son profesionales de salud mental, son expertas por experiencia. Entonces es algo que hace falta también entender que las personas con una condición también tenemos no nada más el derecho y la capacidad, sino también necesitamos tomar una postura más activa en nuestra propia sanación y también hacer, si se puede hacer algo por alguien más que esté pasando por lo mismo, pues qué mejor. El siguiente, no sé que tantas personas lo conozcan, posiblemente en España si lo conocen más, es otra de las biografías que pueden encontrar en español. James Rhodes es un pianista conocido en Inglaterra, de música clásica. Le tiene mucho agradecimiento a Bach por salvarle la vida. Su autobiografía casi no se publica por un tiempo por censura de parte de su ex esposa, que quería proteger a su hijo, por la salud mental de su hijo, por conocer el horrible pasado de su padre. Pero algo muy interesante, bonito, de cómo está narrado el libro, es que, digo, aparte de que es honesta, bueno, y cruda y fuerte, es que acompaña cada capítulo con una canción para que se lea al mismo tiempo. Apenas está aprendiendo español, es promotor de una mejor educación de la música y apreciación de la música clásica. Y hace no mucho hubo, creo que, un poco de ruido en la comunidad española, me parece, porque dijo no entender por qué al reggaetón le gusta a los jóvenes, por si lo quieren buscar. Obviamente, y vamos a incluir a Jessica, no estoy muy segura de su apellido, así que no lo voy a decir. Mento unos para su privacidad, así que lo vamos a mantener. Entonces, de Multiplicity a mí, los incluimos, no nada más porque tiene un canal, sino porque tiene en total tres documentales y ya han dado charlas y conferencias. Ha sido nuestra principal inspiración, al menos la primera, la para lo que estamos haciendo y por lo que estamos haciendo esto. Llevan ya un rato trabajando en la fusión, dos años, trabajando en la fusión final de sus partes. Actualmente trabaja como profesional de la salud mental. Tiene dos hijas y un esposo, que es un ejemplo para muchas parejas de personas con TID. Es un ejemplo de apertura, cariño, respeto. De hecho, también al esposo lo pueden encontrar haciendo gameplays en Twitch. Actualmente él está mucho más en redes. Las dos personas son un amor, son un amor de personas. El siguiente es también latino, Marcela del Sol, chilena de nacimiento y residente de Australia, feminista, aboga por una sexualidad abierta, saludable y también hace conciencia sobre el TID. Y por supuesto, del abuso infantil. Les hemos mencionado antes, tiene un libro llamado Caleidoscopio. Es un trabajo ficticio de una mujer con TID. Lo encuentran en inglés en Amazon, pero tal vez lo puedan conseguir en español solo si están en Chile. No les vamos a repetir nuestra opinión del libro, por si le quieren dar una oportunidad, pero sí les advertimos que es altamente sexual. Por ahí, alguien comenta que es mejor que Fifty Shades para que vean más o menos como el estilo al que va. No hemos leído Fifty Shades. Si hemos leído Erótica, no sentimos que pertenezcan a la misma categoría. Lo que sí les recomendamos es que escuchen sus entrevistas para conocerla. También tiene otro libro donde relata historias reales sobre abuso infantil. Hay una cosita con la que no estamos completamente de acuerdo con ese otro libro, que es una foto de las mujeres de las historias, pero hay también niñas. Entonces eso nos causa, nos causa un poco de conflicto. La siguiente, Lea Peterson Crawford o Lea Blooms. Se le conoce principalmente por ser la consultora de la serie United States of Tara. No la hemos terminado de ver. Se identifica como queer, mentor, artista y escritora. Cuenta que a sus cuatro años tuvo un trauma médico de un procedimiento realizado sin anestesia y fue la primera vez que disoció. A partir de ahí también experimentó negligencia y maltrato. Empezamos a leer su libro, llevamos poquito. Lo primero que pasa es que se describe como una madre, una pésima madre. Y ese es el feeling que nos dio United States of Tara. Fue por lo que se nos hizo una sensación un poco difícil de ver. Creo que antes de retomar la serie, porque no la hemos terminado, vamos a terminar de leer el libro y después vemos la serie. La siguiente, Michelle Stevens. Empezamos diciendo que su biografía empieza muy fuerte. Trigger warning. Muchas de las lecturas de aquí son trigger warning. Pero sí nos fue como entrar a una casa y que te reciban con una patada voladora. Al menos la primera mitad del libro es muy fuerte. Relata abusos muy fuertes y organizados. La segunda mitad de su libro, ella dice que es como una carta de amor para su esposa, porque fue también como el redescubrimiento de como ser capaz de volver a amar. Tuvo un esposo y luego se dio cuenta. Bueno, no sé si es un spoiler. No es un spoiler, si es una historia de vida. Se dio cuenta de que era gay, de que era lesbiana. Y luego su esposo también se dio cuenta de que era gay. Eso es chistoso. O sea, tiene cosas bonitas en su libro, sí. Pero la parte muy dura está al inicio, así que tengan cuidado. Voy a tratar de irme más rápido. No sé cómo pronunciarlo. Sara Desjardins. 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 Lo más interesante que nos pareció de Sara es que es especialista en equinoterapia y en general en terapias creativas que empoderen al sobreviviente de trauma. Tiene una entrevista en My Healthy Mind que pueden ver. Un blog donde también explica un poco de su vida, de su vida presente. Que no todo sea nada más estar en terapia y hablar de lo horrible, ¿saben? La siguiente es Judy Revick. ¿Se acuerdan que más atrás en este video les dije que habíamos encontrado que Sylvia Fraser tenía Tide porque ella estaba reseñando un libro? Fue de esta mujer. De un libro que tiene un título muy bonito que nada más por eso lo queremos leer que se llama Héroes en mi cabeza. Eso suena muy bonito. Se le conoce como una activista feminista canadiense, periodista, defensora de todo tipo de derechos desde hace décadas, muy adentrada en la política y justicia social. A sus 65 años, finalmente termina su memoria donde describe sus 11 identidades. Cuenta que sí confrontó a sus padres. El padre fue y jamás se disculpó y jamás mostró como que algún tipo de arrepentimiento. Cuenta que su TID no solo la salvó de niña, sino también la hizo una activista más audaz, fearless, por la equidad ya siendo adulta. Tome una agüita. Annalyn McCord. Ella es una actriz, activista, modelo y actualmente defensora de la salud mental en contra del abuso infantil. Hace conciencia también del TID. Hace pocos años fue diagnosticada con TID. Anteriormente, de hecho, hay una conferencia que da donde ella dice tener trastorno bipolar. Ya fue después diagnosticada de TID. Cuenta que sus alters le ayudaban a hacer su carrera de actuación. Ella es actriz. Pero no fue sino hasta una serie independiente donde interpretó a un personaje pues un roto, muy lastimado, sobreviviente de violencia que pues no pudo seguir. Dejó de ser actuación. Eran sus sentimientos reales. Cuenta alrededor, sí ha comentado cinco. En algún momento le hemos escuchado que dice tener 75 partes. Lo que sí sabemos es que logró la integración y tomó terapia MDR y ahorita también anda como mucho en mindfulness y anda mucho en yoga, promoviendo y siendo como que muy amable. Emma Sun Show. Bueno, este es un seudónimo. No vamos a decir su nombre real por si no lo desean ellos. Tiene un podcast muy bonito que se llama System Speak. Me parece que es el primer podcast que se hizo sobre el TID. Que de hecho, lo más interesante es que ganó un premio un premio de medios se me está moviendo esto del ISCTD. Así que por supuesto que lo incluimos en la lista. Tiene también varias entrevistas con profesionales. Tiene también un par de libros. Tiene comunidad, tiene Patreon por si los quieren apoyar. Según recuerdo, fue después del colapso de la muerte de sus padres donde buscaba un tratamiento y fue durante el tratamiento y el entendimiento de su TID que decidieron apoyar al contenido. Pero como ya había varias personas, ellos comentan que ya había varias personas haciendo videos y ellos no tenían la energía o los conocimientos técnicos para hacer videos, vieron que no había podcast, no había algo en formato audio y a ellos les funcionaba. entonces ellos decidieron hacer audio. No habla detalles de abusos, pero sí comentan cómo encontraron su propia voz, en su propia sanación y en su propio trabajo de activismo. El siguiente es un caso muy curioso. Quisimos buscar material bueno y bonito en otros países y encontramos a Tokin de Japón. Usando el poderosísimo traductor de Google, tiene un manga sobre sus experiencias con trastornos disociativos, también relata cómo lo lidian con su familia, hace arte en vivo, hace acuarela sobre salud mental. Y me encantaría decirles más, pero nos tiene bloqueados de Twitter. Por alguna razón, ni idea, jamás le hemos mandado mensaje, que sepamos. Me hace pensar que en general, japoneses son mucho más herméticos, muy privados y pienso que podría ser una de las razones por las que haya una barrera cultural, que no nada más una barrera del idioma entre algunos países, sino una completa barrera cultural de no quiero que salga de nada de aquí, no quiero que entre nada de allá. Así que les pedimos que si buscan su material, sean discretos, silenciosos y respetuosos. No harsh feelings, por bloquearnos, estuvo super random. A ver si un día conseguimos su manga, a menos que no quieran. Se ve lindo, se ve bonito. Ok, la siguiente ya la conocen de seguro, es Jenny Haynes. Se le conoce como la mujer australiana de 2.500 identidades, pero nosotros la conocemos como la mujer ejército, The Army como ellos dicen, que estudió y luchó para encarcelar a su padre abusivo, siendo posiblemente la primera en el mundo donde los Salters, los mismos Salters, son testigos válidos y el Teide es una prueba para un caso. Y ganó. Y el abusador está en la cárcel y se va a morir en la cárcel, eso está hermoso. Tenemos un artículo sobre ella en nuestro blog y también hicimos subtítulos de su reportaje que también tenemos en nuestro blog. No lo podemos subir a YouTube porque YouTube lo bloquea. La siguiente, no sé si la conocen, este no es un reportaje, este es un documental de 6 episodios. La conocen por las 9 caras de Jane o The Many Faces of Jane, el documental de Ayan E. Madre soltera, madre soltera, escritora, madre soltera, escritora, bióloga, artista y activista. El documental es íntimo, pero también es amable. Ok, sí hay algunas escenas dramatizadas, casi todos los documentales, pero también habla mucho más sobre la vida presente, la vida diaria. No tanto en el enfoque del trauma, no es una oda a todos los abusos y ya saben como a veces como se pretende hacer. Aunque no sabemos por qué se canceló la segunda temporada, dicen que se canceló la segunda temporada, no tenemos todos, pero si los encontramos, los vamos metiendo en el Patreon. Jane es abierta y honesta sobre su salud, aún están en co-conciencia, apenas tuvieron problemas de salud, pero siguen vivos y eso es bonito. Estas dos mujeres las vamos a poner en una misma porque ambas mujeres tienen TID y aparecen en el documental que hemos intentado ver. Es un documental que se puede comprar, pero está muy caro, son 300 dólares por streaming. El documental se llama Busy Inside. Una mujer es paciente y otra es su terapeuta, las dos tienen TID. Eso es muy interesante, el documental no dura mucho, es como de una hora y cuarto. Karen Marshall es la terapeuta y Marshall Smith es cantautora y música. Si bien recuerdo de origen nicaragüense, no hemos encontrado forma de ver el documental, pero lo quisimos incluir porque les queremos preguntar si les interesa que entre todos juntemos dinero para comprar un DVD, lo quemamos y lo compartimos. No, es que sí está caro. Ya hablando en serio, se supone que se puede ver si se tiene alguna credencial de alguna biblioteca. Entonces lo que pensamos hacer, o sea, si comprar el DVD y llevarlo a la biblioteca vas con celos y como es una biblioteca gratis, si es gratis tener una credencial, esa podría ser una forma de decirles oye, agrega también acá o danos en alguna forma poquitito más barata de verla acá en Latinoamérica, también es una opción. Es reciente el documental, así que yo supongo que han de estar abiertos a eso. El siguiente, aunque también es difícil de encontrar más info, es el caso de Frankie, lo conocen por la película de Frankie Annalise. Está basado e inspirado en el caso de Francine, francés, Frankie, no sabemos si eso es un seudónimo porque es difícil encontrar su historia. Afroamericana, bailarina y muy inteligente. Halle Berry, o sea, que interpreta a Francine, fue productora y estuvo en contacto con la verdadera Frankie. Este proyecto que fue como su proyecto, su passion project, le tomó alrededor de 10 años, entonces siento que también es como para levantarlo mucho. Además de no ser una película estigmatizante como otras, habla también de un terapeuta muy noble. No maltrata a Frankie. Por cierto, esta sí la tenemos en el Patreon. Bueno, de hecho también está para el tercer nivel de los miembros del canal. Compartimos un drive al tercer nivel de Patreon, bueno, a partir del tercer nivel de Patreon y en el tercer nivel de miembros del canal. Shirley J. Davies, escritora, oradora, blogger, sobreviviente de cáncer, sobreviviente de un abuso muy severo que fue como un abuso de 15 años, ideas de quitarse la vida desde los 7 años, pero la incluimos porque hasta la fecha sigue siendo contenido sobre su vida. Nos han preguntado personas mayores con TID, hablamos mucho de sistemas que son como personas jóvenes con TID que están hablando de sus vidas. Es más difícil encontrar a personas mayores. Ella es una, ok, sí está en inglés, pero está como muy abierta y escribe bastante todavía sobre su vida y también ha escrito sobre ser un adulto mayor con TID. Tiene ahorita como unos 63 años, más o menos, 62 años. Y antes de que se me vayan, tenemos una mención honorífica. Esta es muy interesante, se llama, es más, esperen, también en agradecimiento de cuando nos regalan libros, nos presentaron a Fernando Pessoa. Pessoa, tengo más almas que una. Ok, Fernando Pessoa fue un poeta, un escritor muy prolífico, un crítico literario, traductor, poliglota, filósofo, portugués de inicios de 1900. No tenía un diagnóstico de personalidad múltiple en su tiempo de vida. Hay quienes han dicho, han tratado de diagnósticarlo de muchas cosas. Así que, ¿por qué lo agregamos como menciona honorífico y lo agregamos o lo pensamos en esta lista de que podría tal vez tener TID? Hay dos principales razones. Tres y cuentas que, pues, tuvo una infancia que podríamos decir un poco difícil. Perdió a su padre y luego a su hermano cuando él era todavía chiquito. En primer lugar, sus escritos hablan mucho sobre identidad, confusión, disociación. Él mismo identificaba, tenía así, sufría despersonalización y una histeria profunda. Teria, en ese tiempo, ya ven como Berta Pappenheim era catalogada como histérica. También estaba muy relacionado a trastornos disociativos y somatomorfos. Y además, porque es muy conocido por usar heterónimos, no pseudónimos. Eran identidades completas que usaba, que escribían de forma diferente y que, de hecho, criticaban el trabajo de las otras identidades. Y aunque esto no es infrecuente en escritores que adoptan otro tipo de personaje para escribir, el asunto con Fernando Pessoa es que tenía muchos. Tenía más de 70. Ya leyendo el librito, la verdad es que sí hay cosas que sí podrías decir, ok, sí, aquí hay algo de disociación. No es seguro, pero sí hay quienes sí sugieren. Ok, nos tardamos en hacer esta lista, no porque sean pocas personas, sino porque... Hay muchos, por ejemplo, como Fernando Pessoa, en los que no es claro el diagnóstico, hay otras personas que sí hablan de su diagnóstico pero que no hay suficiente información que ustedes puedan entrar a ver. Cuando uno se pone a indagar, sí encuentra muchas. Como les dije en el drive que compartimos en el tercer nivel de Patreon y miembros del canal, tienen ahí nuestra tabla donde fuimos agregando gente, todavía vamos agregando más gente. ¿Cuántos tenemos? Como 90. Muchas gracias, por cierto, a las personas que están en niveles del canal, suscriptores de Twitch, Patreon, por apoyarnos a que podamos vivir y comer y estar leyendo un montón de información para poder traerles información que no sea nada más por encimita porque luego ahí se equivocan. Lo que vamos a hacer es hacer cortos explicándoles más de estas personas. Quisimos demostrar diferentes formas de vivir con el TID y aunque sí es, yo sé que se van a dar cuenta de que la mayoría de lo público es en inglés. Digo, es una de las razones por las que estamos haciendo esto. La verdad, en recursos y en cultura nos tienen muchas ventajas además de la cantidad de gente que habla inglés. Nos toca al resto de la población también hacer algo en nuestro idioma y en nuestros países para aportar todavía más a esta diversidad de experiencias porque no hay una sola forma de vivir el TID. Hay personas que sí se logran integrar, hay personas que no, hay personas que tienen muchas, hay personas que tienen pocas, hay personas que tienen co-conciencia, hay personas que no, hay personas que fueron maltratadas por sus familiares, hay personas que no. Sí sabemos que hay personas en el resto del mundo que tienen TID, posiblemente sus historias no sean tan promocionadas en otros países y en otros idiomas, es como si el inglés fuera el país de la publicidad. Pero posiblemente conociendo a estas personas famosas, así como nosotros fuimos encontrando poco a poquito, tal vez así nos ayude a reconocer esas otras historias que tal vez no se cuentan tanto pero que no son menos importantes. Así que cuéntenos qué casos no conocían, cuáles sí, cuáles creen que deberían estar en esta buena otra lista. Por supuesto dejamos a Billy Milligan fuera de la lista porque ya fue mucho hablar de él. Recuerden seguirnos en redes sociales, subimos muchas stories en Instagram, volveremos con las mini reseñas de libros en TikTok, por ejemplo olvidé hacer la reseña de este. Sean bonitos, lean mucho, duden de lo que lean, sean respetuosos con todas las personas de su salud mental, ya sea en privado o ya sea en público y no se dejen intimidar por la barrera del idioma. Si quieren saber de un tema, no hay obstáculos. Mientras hay internet y vida y comida y café. Ay Dios mío, besitos plurales, ya me voy porque ya me tardé mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!